Música Hoy en el cuarto día de este reentrenamiento y revitalización de nuestros señores capitanes comenzamos desde las 5 de la mañana con una marcha de 10.5 kilómetros es un trabajo especial, ustedes pueden ver acá a los señores oficiales con su casco, con su chaleco, con su fusil y esto es realmente la doctrina que estamos dándole al ejército nacional este es el trabajo, es el espíritu de superación es el espíritu del esfuerzo de nuestros capitanes del ejército nacional esto ellos lo van a replicar, esto es doctrina, esto es capacitación, esto es milicia lo que en este momento de la sangre y el corazón nos corre a los soldados de la patria con el único propósito de beneficiar toda la doctrina y la disciplina de nuestro glorioso ejército nacional de Colombia patria o no lealtad, éxito de bendiciones para todos ejército nacional patria, honor, lealtad patria, honor, la Honorable patria, honor patria, honor, la Character